Hola, muy buenos días, buenas tardes, no sé a la hora que ustedes van a ver esta presentación. Estimadísimos estudiantes, quiero presentarme primero, soy Soledad Barría, soy médica, directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de esta Facultad de Medicina de la Chile, a la cual ustedes están ingresando. Además de darles la bienvenida por esta modalidad tan extraña, quiero contarles que todo esto para todos nosotros también es novedoso, así es que un poco de comprensión y mucha buena voluntad van a ser necesarios para que llevemos adelante esta clase sobre el sistema de salud en Chile, donde ustedes van a intervenir. Van a integrarse además en un momento tan difícil para todos y todas. Le puse aquí bienvenidos a Salud, a esta incorporación, ¿no es cierto?, al equipo de salud, ustedes parten estudiando medicina, hay otros que parten estudiando enfermería, en fin, múltiples carreras, pero se van a integrar a un equipo de salud en un mundo cruzado por esta pandemia, donde la salud ha pasado a ser la necesidad de preocuparnos para todos y todas. Estamos encerrados para que no nos ataque este virus, en realidad para que nos ataque de a poco, cosa de poder aplanar esta famosa curva y la verdad es que nuestro país no está ajeno a esa horrible realidad en que suponemos que en algún momento podemos tener superadas las condiciones de los sistemas de salud que vamos a aprender ahora justamente cuáles son los respaldos que tenemos como país. Lo primero es preguntarnos qué es un sistema de salud, así se llama la clase, un sistema de salud. En realidad un sistema de salud, según la Organización Mundial de la Salud, eso es la OMS, un sistema de salud son todas las organizaciones cuya finalidad, en primer lugar, es mejorar la salud. ¿De qué se trata? Se trata que las sociedades tienen que organizarse de alguna manera para dar respuesta a los desafíos sanitarios que tenemos. Hoy día tenemos uno tremendo que nos aborda en todo el mundo, ¿no es cierto? Pero bueno, habitualmente también se dan otro y vamos a revisar en esta presentación algunos conceptos sobre lo que es salud, cuál es la situación en nuestro país, en el Chile de hoy, cómo se organiza, cómo se financian, cómo se gestionan estos sistemas y un poco de los resultados que tienen en nuestro país. Entonces lo primero quizás, y yo quisiera preguntarles, pero no puedo, ¿qué es salud para ustedes? ¿Qué es tener salud? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos y la verdad es que hay una clásica definición que está puesta ahí en la diapositiva abajo que dice, es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Aquí hay un primer elemento súper central, salud es mucho más que la enfermedad, con lo cual se asocia habitualmente, hoy día estamos todos preocupados si tenemos 38 de temperatura o no la tenemos, ¿no es cierto? O más de 37, 8 que es lo que se pide como para ser sintomático por el corona y vamos a estar enfermos. Pero salud es mucho más que eso, salud también tiene que ver con la posibilidad de que cada uno desarrollemos las potencialidades con que nacemos, con que aparecemos. Y aquí hay una distinción entonces cuando uno estudia medicina, cuando uno se hace parte del equipo de salud, no solamente tiene que estar pensando en las enfermedades, sino también en cómo nos mantenemos sanos y eso lo estamos viendo también con esto del coronavirus, aquí que para mantenerse sanos, por ejemplo, hay que quedarse al interior de las casas y no exponerse al virus. Entonces, el cómo nos mantenemos sanos es un gran elemento que también tiene que ver con la salud. Otro elemento que conviene recordar y tener muy presente y que también la crisis del corona nos ayuda a entender, como nunca antes probablemente, es que la salud de un individuo no es lo mismo que la salud de los grupos, de los colectivos, lo que llamamos la salud pública. La salud pública, cuando uno habla de la salud pública, no está hablando de quién es el dueño está hablando del que hacer, del para qué está ese equipo, está no solamente para preocuparse de cada uno de los individuos, que por cierto tiene que preocuparse, sino que también de los colectivos. Y esto es muy claro con lo que nos está pasando hoy día. Una persona puede estar contagiada, ser sintomática o no, a lo mejor nunca va a tener síntomas, pero la importancia que sepamos como sociedad que esa es una persona que tiene el coronavirus es porque pone en riesgo también a todos los que están alrededor. La salud pública tiene que preocuparse no solamente de lo individual, como habitualmente se preocupa, por ejemplo, la salud privada, sino que también tiene que preocuparse de los grupos humanos, de la salud colectiva. Como decía un gran epidemiólogo que estaba puesta ahí con naranjito, la causa de un caso, por ejemplo, la causa del coronavirus que da enfermedad a una persona, no es lo mismo que la causa de la aparición de casos, porque la aparición de los coronavirus va a depender de cuánta gente tomó contacto con esa persona, de si se tomaron o no tomaron las cautelas para no infectarse, si la gente se quedó en la casa o no. Entonces esas van a ser las causas del problema colectivo que tenemos hoy día y no solamente el virus, que sí va a ser la causa de la salud individual. Muy bien, entonces hemos visto hasta aquí, chiquillos, que el sistema de salud es lo que la sociedad, cómo la sociedad se organiza para entregar, para responder a los desafíos de salud. Y ya sabemos que la salud no es solo las enfermedades y que salud tiene aspectos individuales y tiene aspectos colectivos que no dependen solo de los individuos. Pero entonces uno dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre la salud, bueno, acá en nuestro país, respecto a otros? Y aquí los quiero sacar de la pandemia, que es una cosa un poquito extraordinaria. ¿Pero qué es lo que pasaba hasta hace poco tiempo, por ejemplo, con la mortalidad y que va a seguir pasando más allá de esta pandemia, con la mortalidad en los distintos países? ¿Todos los sistemas de salud son iguales? ¿Son solo los sistemas de salud los que influyen en que la gente esté enferma o no esté enferma? Esa es una pregunta a la que los llamo a reflexionar. Y aquí les muestro un gráfico donde vemos la mortalidad de niños menores de 5 años por de cada 1.000 que nacen vivos, ¿cuántos se mueren? Entonces vemos que en Malí, país africano, ¿no es cierto?, mueren más o menos 200, 250 por cada 1.000 que nacen vivos. En cambio, en Perú mueren alrededor de 50. Hay una gran diferencia entre los países en el mundo. Pero al interior de cada uno de los países, ustedes pueden ver en este mismo gráfico que en Perú, por ejemplo, los grupos más ricos mueren en el orden de 20. En cambio, en cambio, los grupos más pobres del mismo país van a morir más de 100 niños de cada 1.000 nacidos míos. Entonces estamos viendo aquí que más allá de los sistemas de salud, parecen haber otras condiciones que están influyendo en que, en este caso, los niños menores de 5 años vivan o mueran. Y fíjense que a nosotros los médicos nos gusta darnos relativa importancia y creemos que todo depende de nosotros. Sin embargo, no es así. Fíjense que hay una estimación canadiense, que es la que les estoy mostrando en este diapositivo, una estimación canadiense que dice que la mitad del impacto en el estado de salud de las poblaciones, la mitad, la mitad es el ambiente social y económico. Solamente es el ambiente, lo biológico a lo cual nosotros le damos tanta importancia, no es más responsable que de un 15% y el sistema de salud de un 25%. Entonces aquí hay otros elementos que juegan en que la gente se enferme que no tienen necesariamente que ver con el sistema de salud. Entonces son otras cosas sobre las cuales el sistema de salud también tiene que tratar de incidir. Y en nuestro país, fíjense que es interesante. Ya en 1939, Salvador Allende fue ministro de salud después del terremoto de Chillán, donde como esta catástrofe que nos aborda ahora, ustedes saben que nuestro país está quebrado por las catástrofes. Bueno, en esa época Salvador Allende escribió un libro que se los recomiendo que se llama La realidad médico-social chilena del año 39, donde él reconoce ya ahí la importancia de los elementos que tienen que ver más allá de salud. Fíjense que dice, la mortalidad nuestra equivale al 50% de los nacidos vivos. Por cada mil nacidos vivos mueren 250 antes del primer año de vida y casi la mitad antes de cumplir nueve años. Fíjense que en esa época Chile tenía la peor mortalidad infantil de todos los países que medían la mortalidad infantil. No todos medían la mortalidad infantil. Pero lo interesante de este libro que quiero recomendarles es que tiene un capítulo sobre salario, un capítulo sobre vivienda, un capítulo sobre alimentación. Entonces uno ve todo lo que hoy día llamamos determinantes sociales como están desde el año 39 y esto no es solamente una iluminación de Salvador Allende, sino esto correspondía a una tendencia en Latinoamérica que le daba a lo social, a lo económico, una importancia real. Y entonces nace en Chile desde aquí, aquellos años y de los años 50 una preocupación por tener una salud y nace el Servicio Nacional de Salud el año 52, fíjense que el 42 se va al Congreso el proyecto de ley y sale finalmente el 52. Pero hay desde siempre un temprano reconocimiento de la vinculación entre salud y lo social. Y entonces se trabajó desde hace muchos años en Chile con un enfoque social para la respuesta sanitaria. Y esto se establece una territorios, en esa época se hablaba de la primera zona, la de la quinta zona, se divide el Servicio Nacional de Salud en zonas territoriales donde se establecen equipos de salud a cargo de poblaciones. Se establecen redes basadas en la atención primaria y así nace una organización de un sistema que permite una respuesta integral a bastante menores costos. Y entonces tenemos, fíjense que la mortalidad infantil, que es el primer cuadrito a la izquierda que ustedes ven, que baja dramáticamente, no solamente por el sistema de salud, baja, ¿por qué se imaginan ustedes que puede bajar la mortalidad infantil? Bueno, baja en primer lugar por el saneamiento de las viviendas, por el agua potable, se establecieron primero pozos negros, pero con buenas indicaciones de parte de todos los equipos de salud rural y después alcantarillado. Y baja entonces la mortalidad infantil por educación de las mujeres, educación de la familia, por saneamiento básico, por alimentación, el famoso medio litro de leche, no es cierto que hasta el día de hoy se entrega alimentación complementaria. Entonces, fíjense ustedes que se hacen políticas, no solamente desde salud, coordinadas con salud, pero que también implican a otros elementos del Estado y que tienen una gran incidencia. Y esto es lo que ha pasado con la expectativa de vida en nuestro país. Las primeras barritas son en los años, las personas que nacían en el año 50 o 55 tenían en esa época la posibilidad, la expectativa de vivir 55 años. Ustedes no me ven, pero yo soy vieja y yo nací en ese quinquenio y fíjense que yo debiera haber estado muerta hace más de 10 años. Sin embargo, hoy día, las personas que nacen hoy día tienen la expectativa de vivir arriba de 80 años. Por supuesto, esto no es parejo para la población, va también a depender del nivel socioeconómico, de las otras determinantes de la salud que hemos estado conversando. Pero en nuestro país hemos dado un gran salto desde los años 50 hasta los años 2000 en los últimos 70 años en salud. y eso queda reflejado en cómo ha cambiado el tipo de población que tenemos. Cuando yo estudié en los años 70, uno hablaba de la pirámide poblacional que ustedes ven arribita en el gráfico, donde se ve una pirámide que significa que cada cinco años iba disminuyendo la cantidad de gente viva, mujeres y hombres. Y hoy día ustedes lo que tienen es el cuadrito de abajo en que los que nacen más o menos van a seguir viviendo hasta que empiezan a morirse ya con bastante mayor edad. Entonces, las mejoras de nuestra salud han significado de nuestra calidad de vida también, han significado que estamos viviendo mucho más y nos estamos enfermando de cosas distintas. Ustedes ven allí en la parte derecha del cuadro cómo ha cambiado las causas de muerte. Fíjense que si en los años 70 las enfermedades infecciosas producían el 12% de las muertes, ¿de qué se moría la gente por enfermedades infecciosas en los 70? Morían los niños de diarrea, se morían las mujeres de abortos sépticos. En cambio, hoy día no se mueren los niños de diarrea, no se mueren las mujeres de abortos sépticos porque tenemos anticonceptivos, tenemos acceso a los anticonceptivos y hoy día de que se muere la gente de enfermedades crónicas, de enfermedades cardiovasculares y de tumores pasadas a cierta edad. Muy bien. Entonces, uno dice, bueno, pero cuando yo estoy hablando de un sistema de salud, ¿de qué me tengo que preocupar? Y vamos a ver de qué nos tenemos que preocupar. En general, uno dice que hay tres elementos muy importantes que yo les pido que ustedes se fijen de ahora en adelante en cómo vamos a seguir hablando de cómo nos organizamos en Chile. Cuando uno pone las personas, las familias, las comunidades en el centro, qué es lo que queremos cautelar, tenemos que ver cómo vamos a entregar los servicios, cuál es el modelo de cuidados, cuál es la organización que nos damos como país, cómo se hace esa conducción sanitaria y cómo se financia. Pues bien, ¿cómo es en Chile? ¿Cómo se imaginan ustedes que funciona el ministro de salud? El ministro y ustedes ahora lo han visto aparecer en televisión de manera bien frecuente acompañado por dos personas, la subsecretaria de salud pública y un subsecretario de redes asistenciales. Cuando ustedes lo ven que dan el parte diario, ¿no es cierto? Aparece, a veces, los fines de semana aparece alguno de los subsecretarios, pero en general está el ministro y está una subsecretaria de salud pública y un subsecretario de redes asistenciales. Así se divide el ministerio de salud también y de ellos dependen los secretarios regionales ministeriales, que son 15, uno por cada región, donde es como el representante del ministerio en la región y existen los servicios de salud, que es como la pata más operativa de las redes asistenciales, que corresponde a lo que más o menos a las provincias, no siempre, pero más o menos a las provincias. Además, existen esas cuatro cositas que están al lado derecho de su cuadro, que son lo que se llaman las instituciones autónomas, que son autónomas hasta por ahí, porque en realidad dependen, el nombramiento depende del ministro de salud. Eso es la superintendencia de salud que vigila las ISAPRE y también algo al FONASA, el FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, que es la parte financiera del sistema, el Instituto de Salud Pública que ustedes han visto muy relevante en estos últimos tiempos porque es donde se corroboran los exámenes del coronavirus y la central de abastecimiento que es la encargada de proveer de los medicamentos y de los insumos, no solamente los medicamentos, para el sistema público de salud. Bueno, un respiro porque esto es lo que vamos a pasar a ver en este momento. ¿Cuáles son, de qué se ocupan estas cosas más allá del coronavirus? Por cierto, ¿de qué se ocupa la parte sanitaria en el Ministerio de Salud? Fíjense que esta es una parte bien invisible del ministerio y muy importante. Hoy día, con lo del coronavirus, se le da más importancia porque son los encargados de lo que se llama la vigilancia y control epidemiológico. Es decir, los que van viendo si aparece o no aparece y cuáles son las medidas para controlar estos problemas de salud que pueden implicar a la población. Por ejemplo, nuestro país no tiene malaria, pero esto no es solo porque tenemos un clima que no es tan proclive, porque antiguamente había malaria en el norte. A lo mejor algunos de ustedes son de Arica o de el norte y saben cómo se llama el hospital de Arica. El hospital de Arica se llama Juan Noé. ¿Por qué se llama Juan Noé? Porque fíjense que este caballero ayudó a controlar la malaria en nuestro país. ¿Y cómo se controla la malaria en nuestro país? Existen lugares donde se vigilan los mosquitos en los cursos de agua, en los distintos calales del norte. Se vigila de que no tengan el bichito de la malaria. Se vigila que haya peces que se comen a los mosquitos. En fin, hay todo un cuidado para que no aparezca la malaria. Lo mismo la maría roja. Bueno, ahora no vamos a tener probablemente tanto marisco para la Semana Santa, pero imagínense lo que significa en un país que tiene, a lo mejor algunos de ustedes son de Chiloé, de Puerto Montt, y saben el cuidado que hay que tener en el sur para que no se saquen bivalvos, o sea, los choritos, las almejas, de zonas donde hay marea roja. Hay todo un cuidado que es necesario para cuidar, para vigilar la salud de nuestra población y porque, como no decirlo, lo del coronavirus es exactamente lo mismo. Pero también otras funciones de salud pública en nuestro país no solamente tienen que ver con el tema infeccioso que estábamos hablando, sino que también de cómo se sigue mejorando el agua potable. Por ejemplo, en la novena región todavía hay muchos lugares donde no hay agua potable y esto incide de manera importante. Entonces, el Ministerio de Salud tiene la obligación de estar buscando que cada día vayan mejorando las condiciones, lo que se llama la salud en todas las políticas, que todas las políticas que tienen que ver con el Estado tienen una traducción en salud de las cuales hay que vigilar. Hay que prevenir, hay que hacer vacunaciones, no solamente, o sea, contra todo lo hemos visto también, la vacunación contra la influenza, pero también tiene que buscar salud pública, vigilar un elemento muy central, que son las desigualdades. Fíjense que no es lo mismo tener la mortalidad infantil desgraciadamente en nuestro país puede variar con las condiciones sociales o donde vivimos. Nosotros hoy día, ¿se acuerdan que dijimos que en los años 40 la mortalidad infantil era como de 250 antes del primer año? Esto siempre se mide por mil nacidos vivos. Bueno, hoy día es de 7, hemos bajado de 250 a 7, pero es de 7 en promedio porque las personas que tienen educación superior, los hijos de las mujeres con educación superior, mueren menos de 5, pero los hijos de mujeres que tienen solo educación básica mueren arriba de 14 y lo mismo pasa si es que yo vivo en una zona urbana que es menor la mortalidad infantil o en una zona rural que es mayor. Entonces, estas desigualdades tenemos que estarlas buscando para poder efectivamente atacarlas para poder darle mejores condiciones a las personas que tienen en peores condiciones que están en peores condiciones y eso no solamente aborda la mortalidad infantil sino eso que ustedes están viendo en este momento tiene que ver con enfermedades que no son infecciosas. Tiene que ver el primer cuadro a la izquierda es la sospecha de hipertensión arterial y ustedes ven que la gente con menos educación menos de 8 años parece que dice de educación o 6 años porque no veo bien tienen arriba de 50% de posibilidad de ser hipertenso en cambio la gente con más de 12 años es infinitamente inferior lo mismo pasa con la diabetes y lo mismo pasa con la obesidad entonces hay elementos queridos estudiantes que no solamente tienen que ver con lo genético no solamente tienen que ver con con el acceso a los sistemas de salud sino que también tienen que ver con otras condiciones sociales y económicas que de los cuales tenemos que preocuparnos de manera muy central y fíjense que les quiero poner el ejemplo del embarazo adolescente aquí este cuadrito muestra en el lado derecho de las barras son perdón las barras del lado izquierdo mejor primero eso es para que no se me queden dormidos las barritas del lado izquierdo son comunas de la región metropolitana y todo esto se trata de qué porcentaje de mujeres que tuvieron hijos el año anterior eran menores de 19 años o sea madres adolescentes y ustedes pueden ver Vitacura Providencia Las Condes Ñuñoa valores menos de 1 o de 5% de las mujeres eran menores de 19 años sin embargo en las comunas más pobres como La Pintana Los Pejos Cerro Navia Padre Hurtado llegamos casi a 20% miren la desigualdad que significa esto la desigualdad que significa una chiquilla que tiene un embarazo un parto a los 15 años la posibilidad o no de seguir estudiando probablemente deje de estudiar probablemente su pareja también deja de estudiar qué tipo de trabajo a qué tipo de trabajo va a tener acceso a futuro esa chiquilla y va a seguir reproduciendo elementos de pobreza muy importantes felizmente lo que está en gris este cuadrito en gris arriba donde dice que el año 2000 había 39.000 partos de chicas adolescentes en cambio el año 2016 hubo 22.000 y el año 2017 hubo 17.000 entonces como país también vamos abordando vamos avanzando en este sentido esto no está ajeno a todo lo que se ha trabajado con educación con la píldora del día después hasta los escándalos favorecen que la gente sepa que puede cuidarse pero quiero decirles con esto que hay elementos que son los que vamos a ver ahora que contextos sociales que explican que uno tenga más o menos posibilidad de enfermarse se dice que el con Dideriksen un estudioso del tema de los determinantes sociales da esta explicación de que cada contexto social va a dar una determinada posición y esa posición social va a dar una exposición a un riesgo determinado fíjense que por ejemplo para el coronavirus la posición social de tener mejores condiciones socioeconómicas hizo que estuvieran más expuestos los que viajaban ¿no es cierto? quienes eran los que podían viajar al extranjero y que fueron los que trajeron efectivamente la enfermedad ellos estuvieron más expuestos por esa determinada posición y dependiendo de la vulnerabilidad de la capacidad de defensa de las personas iban a tener una enfermedad y eso iba a dar lugar a consecuencias sociales y políticas ahora bien esa determinada posición social se dio para este coronavirus que es una enfermedad traída del extranjero pero piensen ustedes en la exposición al riesgo en el trabajo ¿quién está más expuesto al riesgo en el trabajo? ¿está más expuesto bueno discúlpenme tuve una pequeña interrupción de la grabación y hasta que supe cómo tenía que hacerlo estábamos hablando de las dificultades y cómo los el contexto social influye en la salud y el cuadrito que ustedes están viendo ahora es un cuadro muy importante sobre los determinantes de la salud hay las desigualdades en salud esas desigualdades que veíamos entre países o al interior de cada uno de los países tienen explicaciones y tienen una explicación lo primero lo más cercano a esa columna la última dice desigualdades en salud pero la anterior habla de determinantes intermedios estos son los que habitualmente nosotros vemos más cercanos los servicios de salud como la gente vive cuánto gana pero todo eso depende de lo que llamamos los determinantes estructurales de la desigualdad porque en el país existen leyes existe una legalidad existe una manera de organizarse como país por ejemplo el sueldo mínimo el sueldo mínimo va a tener una relevancia muy importante en cómo la gente va a vivir y eso determina una cierta desigualdad en salud pero fíjense que no solamente las políticas son importantes sino que también estas están atravesadas por aquello que dice ejes de la desigualdad si bien en nuestro país tenemos una misma legislación laboral todos tienen que ganar al menos el sueldo mínimo sin embargo sabemos que si las mujeres ganamos un 25 un 30 por ciento menos hay una desigualdad de género lo mismo hay una desigualdad de clase social de edad de etnia y también de territorio entonces cuando ustedes ahora están empezando pero cuando ustedes hablen de enfermedades de cómo afecta a las poblaciones no se olviden de que no es lo mismo la población no es homogénea está cruzada por estas determinantes sociales y que también son ambientales ¿no es cierto? y que van a determinar una salud mejor o peor y ante eso responde el país con otro que es una partecita que está allá abajo que dice servicios de salud y uno dice bueno en tema de servicios de salud ¿cómo tenemos dos que son los principales? un sistema de salud privado y un sistema de salud público probablemente la mayor parte de ustedes estén adscritos a o la mitad al menos estén adscritos a un sistema de salud privado que son las ISAPRES ¿qué significa eso? que usted tiene una especie de seguro que es más bien individual con un contrato específico si bien se basa en lo que debiera ser la seguridad social porque usted o sus padres entregan el 7% de su sueldo si bien hay un contrato específico que le cobran o eso o más para tener derecho a un aseguramiento individual de la salud y ese sistema de salud privado en realidad a lo que se dedica habitualmente son a servicios recuperativos o de rehabilitación prácticamente no hace nada de promoción o de prevención no sé si ustedes han visto que frente al tema de la pandemia del coronavirus la ISAPRES no ha tenido ningún rol salvo que estaban queriendo subir los precios o sea absolutamente nada que ver pero el aseguramiento es un elemento recuerden que yo hablaba del financiamiento y otra cosa es donde se hacen esas prestaciones que esos son los proveedores que son habitualmente al aseguramiento privado le corresponden clínicas o espacios privados donde se realizan esos servicios y se pagan básicamente por servicio en cambio el sistema público es un sistema que es solidario tiene un aseguramiento que es parejo para todos todos los que reciben recursos y que son FONASA entregan un 7% independientemente de sus condiciones ahora los mayores de 65 años están tienen pueden cotizar un poco menos y el sistema público se organiza ese es el financiamiento pero el sistema público se organiza en lo que se llaman redes territoriales que están basadas en atención primaria y siempre el seguro da la posibilidad a lo que se llama de la modalidad libre elección de comprar un bono e ir a tratarse a un lugar privado pero el sistema público básicamente contempla los proveedores públicos entonces vemos acá en este siguiente cuadro que decíamos que tenemos está el Ministerio de Salud hay hay el sistema que es de ISAPRE ¿no es cierto? hay un sistema paralelo que es la seguridad laboral a través de mutuales que cotizan un 0,9% de eso es lo único que ponen en nuestro país los empleadores y cotizan en las mutuales y los asalariados pueden escoger si cotizan su 7% que es obligatorio ya sea a la ISAPRE o ya sea al FONASA si lo hace el ISAPRE además tienen que aceptarlo porque no está obligada el ISAPRE a aceptar a todo el mundo entonces solamente si usted está sano lo va a aceptar sino con un costo muy muy alto y la ISAPRE entrega los servicios en clínicas o consultas en cambio el FONASA que donde está el 80% de la población va a trabajar con hospitales públicos con centros de salud la atención primaria y a veces también con clínicas o consultas a través de la modalidad libre elección existe otro sistema que son las fuerzas armadas en que también tienen sus propios hospitales pero entonces esto es como el mapa general pero uno dice bueno pero ¿dónde está la mayor parte de nuestra gente en nuestro país? y aquí lo vemos en el cuadrito arriba a la izquierda existe una una encuesta en nuestro país que hace el Ministerio de Desarrollo Social que se llama la CACEN esta es la última que está disponible se hace cada dos años y el año pasado no se hizo por la explosión social aparentemente pero no se hizo la última disponible es el año 2017 y ustedes pueden ver acá que el cuál es el porcentaje de la población que está adscrita a el al sistema público o al sistema privado ustedes ven el total 78% en en el FONASA y un 15% en ISAPE así se divide nuestra población aquí vemos además que está lo urbano y lo rural ustedes ven que en lo rural prácticamente no existe es muy baja la cantidad en ISAPE pero un elemento muy relevante que ustedes tienen que tener en cuenta ahora que saben de lo que son los determinantes sociales y que son los riesgos en salud es que fíjense que el cuadrito de abajo a la derecha nos muestra si dividimos la población chilena en de a 10% desde los más pobres a los más ricos vemos que en el sistema público que es los celestitos están la mayor parte de la población incluso en o sea hasta el 90% en el segundo decil cada uno de estos 10% se llaman deciles el decil más rico que es donde se ve una barrita roja más alta esa barrita roja es porque son la mayor parte ISAPE el 68% de las personas del 10% más rico son ISAPE y en el segundo decil que son entre el 80% y el 90% ya la mayor parte es FONASA y en todos los demás son FONASA ustedes ven que el ser ISAPE es directamente proporcional a en qué grado de mayor riqueza o menor riqueza encuentro pero ¿qué es lo importante de esto? que la gente que está en los deciles más desfavorecidos son las personas que también tienen los mayores riesgos de salud son las personas que tienen peores condiciones socioeconómicas que están expuestas a más riesgo e incluso en el 10% más rico de la población ese 25% que está en FONASA ¿por qué creen ustedes que está en FONASA la gente más rica? porque no los aceptan en las ISAPE porque son viejos porque tienen más riesgo o están más enfermos y sencillamente no les conviene en general habrán algunos solidarios que quieran estar en FONASA pero no son la gran mayoría entonces vemos en nuestro país tenemos entonces distintos sistemas para entregar servicios de salud uno mayoritario donde está la gente más desfavorecido y uno minoritario de un 15% donde está la gente de mejores condiciones de salud y también de mejores condiciones económicas bien vamos ahora al sistema público ¿qué vemos en el sistema público? el sistema público tiene una gran red de salud tiene una red que se establece desde Arica a Pagallana en realidad a Puerto Williams donde hay un gran número de establecimientos de atención primaria que son más de 2.000 a estas alturas incluyendo pequeños hospitales comunitarios y hay 83 hospitales de mayor complejidad de alta o de mediana complejidad aquí aparecen 26.000 camas en realidad todo el país cuenta con 37.000 camas aproximadamente en este momento se están aumentando las capacidades ¿no es cierto? de UCI de UTI de alta especialización para poder tener a los enfermos más graves del coronavirus pero ¿cómo se organiza esta red asistencial pública? la red asistencial pública se organiza en redes que se llaman redes que cubren determinados territorios cada servicio de salud tiene un territorio y una comunidad a cargo y este a su vez estos 29 territorios que son los servicios de salud seguramente ustedes los conocen el servicio de salud Arica o acá en Santiago el metropolitano sur metropolitano norte o Higgins en fin cada uno de esos tiene una población a cargo y tiene la obligación el servicio de salud de hacer la coordinación de toda la atención primaria que en general es de administración municipal y tiene que administrar los hospitales que están a su cargo y sobre todo ver cómo se deriva entre los niveles de complejidad ahora para la comunidad esto es bastante transparente en realidad qué es lo que ve la comunidad la comunidad ve en lo rural que existen las postas rurales que en los territorios están los centros de salud familiar los consultorios los ECOF o están los hospitales y da lo mismo un poco que es los administras desde el punto de vista privado ¿por qué funcionamos en red? es muy importante funcionar en red porque no podemos tener un hospital en cada una de nuestras islas chilota ¿no es cierto? pero lo que tenemos que asegurar es que la gente que vive en esas islas o que vive en Arica o que vive en Putre que vive en los distintos lugares tenga acceso a la misma posibilidad de salud entonces las redes permiten un gran objetivo que tiene que ver con la equidad y que tiene que ver con la eficiencia independientemente si yo vivo en Achao tengo que si estoy enferma grave tener acceso a lo mismo que tiene la persona que vive al lado del sótero del río o del hospital San José entonces permite una equidad y esto es relevante también desde el punto de vista de la integralidad de las acciones cada uno de nuestros territorios en atención primaria tiene a cargo una determinada población y tiene que hacerse cargo de esa población entonces este primer nivel que tiene una representación en todo el país todo el país está dividido en pedacitos donde están a cargo de un equipo de salud que cubre a todo el territorio y son responsables de la salud por eso es que son los centros de salud los que vacunan son los centros de salud los que interlocutan con la escuela para ir a hacer el examen entonces este primer nivel de atención que no es solamente una nivel de entrada porque siempre se dice es la puerta de entrada efectivamente es la puerta de entrada pero también es la responsable de esa población esa población está a cargo de un equipo que puede ir desde chiquitito desde uno a dos técnicos en una posta rural o a un gran equipo multidisciplinario como es lo que habitualmente están en los centros de salud familiar donde hay médicos dentistas enfermeras quinesiólogos matronas trabajadoras sociales psicólogos quinesiólogos técnicos en fin un gran equipo que se está haciendo cargo de la población en nuestro país y cuál es el modelo que se utiliza el modelo de atención que se utiliza se llama MICE modelo de atención integral que tiene un enfoque familiar y comunitario ¿qué significa eso? que fíjense que lo selectito es lo importante ahí está la comunidad está la familia están los individuos que no viven aislados viven en grupos viven en colectivos y a cargo de ese equipo está un centro de salud familiar o un equipo de atención primaria que tiene que no solamente trabajar con ellos sino que también relacionarse con otros como la escuela como el servicio de la mujer porque los problemas que van a tener esa comunidad no solamente atañen a salud como veíamos antes sino que hay determinantes sociales ¿qué pasa cuando viene una mujer que está a cargo de dos niños y no tiene trabajo? tiene que el centro de salud hacer el trabajo con lo que se llama el intersector que aparece allá bajito en lo celeste para que derivarla al municipio para que esa mujer tenga los ingresos suficientes entonces el centro de salud es el articulador del trabajo con la familia y la comunidad y cuando se ve sobrepasado que en las circunstancias normales no con el corona ocurre en menos del 10% de los casos entonces tiene que enviar a otros niveles como son los hospitales como son los centros ambulatorios de especialidad pero el que está a cargo efectivamente son los centros de salud familiar y aquí quiero darles un ejemplo por ejemplo ustedes pueden ver en la página web del servicio de salud metropolitano norte aquí en la región metropolitana hay servicio de salud uno de ellos es el metropolitano norte donde aparece graficado en todo el territorio fíjense están los hospitales que son los que están en rojito que son poquitos son cinco pero igual tiene el resto de su hospital tiene un montón de centros de salud familiar que son los azulitos fíjense la cantidad esto independientemente que sean de administración municipal están integrados en lo que es el sistema público de salud existen las postas existen los centros de salud mental comunitario que se llaman COSAM están los centros comunitarios que son más chiquititos en fin hay un gran dispositivo territorial y porque se concentran más abajo en el cuadrito abajo es porque ahí es donde está la mayor parte de la población porque son las comunas urbanas colina tiltil lampa son comunas más rurales donde hay una dispersión de la población y se requieren menos dispositivos de salud entonces así se organiza el sistema público y esto lo que ustedes están viendo acá sucede desde Arica hasta Magallanes muy bien pero el problema es que no cubre a toda la población el problema es que cubre a algunos y desde hace muchos años se dice que debiera haber un sistema ahora justamente con el coronavirus el estado ha tomado control de las camas por ejemplo de todos tanto públicos como privados pero fíjense que la comisión de reforma del año 2014 se hacía una comparación entre los sistemas públicos y privados en ese momento la cotización promedio del ISAPRE era de 89.000 pesos y la de FONASA de 23 los que cotizaban cotizaban 23.000 pesos pero sin embargo tenía el doble de personas ya vimos que tiene a todas las personas con menores recursos pero además tiene el doble de las personas con más de 60 años tiene a las mujeres que también producen más gasto y tiene el triple de discapacitados que el sistema de ISAPRE es decir con estas condiciones en que vemos que tenemos dos sistemas de salud un sistema privado que tiene los menores riesgos y un sistema público donde hay más riesgos sanitarios donde hay más educación y tiene mucho menos recursos que podemos esperar desde el punto de vista de los resultados y es obvio para cada uno de ustedes que hay diferencia en las listas de espera por ejemplo evidentemente el sistema privado no tiene las listas de espera que tiene el sistema público hay problemas de trato pero que hay del área médica fíjense que esa misma encuesta que hace el Ministerio de Desarrollo Social le pregunta a usted si usted quiso ir al médico en los dos últimos meses ¿pudo ir o no pudo ir? y fíjense que FONASA tiene casi la misma cantidad de personas que fueron al médico versus las que tiene en las personas de ISAPRE no hay mucha diferencia el problema que la gente de FONASA llegó con más dificultad y las del ISAPRE llegaron con bastante más facilidad esto mismo se puede ver en este siguiente cuadro donde vemos aquí en la primera parte en las primeras barritas lo mismo que veíamos en el cuadro anterior independientemente de los ingresos las personas en Chile acceden a la atención médica más o menos de la misma manera sin embargo donde hay mucha diferencia tiene que ver con las especialidades donde en la diapositiva anterior veíamos como la desigualdad entonces se concentraba en las consultas de especialidad pero también se concentran en la diferencia al acceso en la salud dental y entre lo urbano y lo rural esas son las grandes desigualdades en nuestro país que deberemos enfrentar sin embargo el sistema público tiene un elemento que quiero explicarles ahora para entender esto de la salud individual y la salud colectiva a que me refería al comienzo y esto tiene que ver hace quiero contarles la historia más bien de lo que son las campañas de invierno hace muchos años atrás en cada invierno los hospitales pediátricos o las salas de hospitalización pediátrica se veían absolutamente superadas con niños muy graves que morían por neumonias y entonces se empezó una campaña que fue adquiriendo una integralidad muy importante que abordó desde la educación a la comunidad con campañas radiales sobre cómo lavarse las manos cómo había que estornudar cuál eran signos de gravedad en los niños recién nacidos porque a veces la gente no se daba cuenta después se organizó la atención en los consultorios se ampliaron los horarios en invierno tanto de día sábado como después en la tarde en cada consultorio se fueron agregando salas respiratorias primero para niños después para adultos con manejo se incorporaron quinesiólogos se incorporaron medicamentos y todo esto que se llama campaña de invierno se inmunizó contra la influencia a los niños menores y después a los adultos mayores y miren lo que sucedió con la curva que ustedes tienen ahí donde vemos cómo cayó la mortalidad infantil por neumonia de la misma manera como se iba instalando esta campaña de invierno que está graficada a través del número de salas de respiratorias en los consultorios entonces hay una dimensión de organización de la atención de integralidad que es muy relevante desde el punto de vista país aquí no es sólo la sumatoria de los casos sino que hay que poder incidir colectivamente y así como también incluso en las desigualdades que tenemos como país entre las regiones que es importante se ha ido disminuyendo esta brecha de desigualdad y ha ido mejorando para todas y todos las posibilidades de acción entonces si bien un sistema de salud es un sistema que comprende todas las organizaciones cuya finalidad primordial es mejorar la salud hay que tener claro que el impacto en la salud colectiva depende también de lo público depende de políticas públicas intersectoriales más allá del nivel salud como decíamos antes del saneamiento básico de qué va a pasar con el agua potable en la Araucanía de cuáles son las posibilidades efectivas de las personas de educarse todo eso influye en salud y también de políticas específicas como la de la campaña de invierno que podamos tomar desde la prevención hasta la rehabilitación y eso no se da solo en una atención uno a uno sino pensando la política sanitaria en lo colectivo y para terminar quiero terminar con esta última diapositiva seguramente muchos de ustedes saben lo que es el índice de desarrollo humano ese es un indicador para medir el nivel de desarrollo de los países que hacen las Naciones Unidas a través del PNUD y calcula un índice que no solamente toma en consideración lo económico sino que también factores de educación y factores de salud de las distintas poblaciones nosotros tenemos un indicador un índice de desarrollo humano bastante alto para lo que es Latinoamérica pero quiero desagregarles aquí en ese grafiquito arriba a la derecha ustedes ven la barra oscura o sea no es barra perdón la línea oscura es cómo ha ido mejorando el índice de desarrollo humano en nuestro país y los distintos factores el primero más abajo que es de menor desarrollo es el índice de desarrollo humano seguro ingreso el segundo tiene que ver con la educación y fíjense que salud es lo que tira para arriba el índice de desarrollo humano de nuestro país pese a todas las dificultades que tenemos globalmente nuestra población está relativamente bien cubierta porque hemos logrado mantener un sistema público estructurado que organiza y que da cuenta de gran parte no de todo de gran parte de la salud de nuestra población hoy día estamos enfrentados a un terrible terrible desafío que ha superado cualquier sistema de salud y probablemente va a superar el nuestro también por eso es tan importante que hagamos caso en esto de quedarnos en las casas de no infectar a otros porque si todos nos infectamos juntos no vamos a poder tener el respaldo de un sistema desgraciadamente nuestro sistema público no es lo suficientemente vigoroso como va a quedar seguramente demostrado pero tendremos que salir hacia adelante con un mejor sistema público y una sociedad más solidaria muchas gracias gracias